Y en el informe de ese jueves, el Sistema de Integración Centroamericana SICA señala que el coronavirus ya ha dejado más de 990 muertes, detallando la situación de contagio de COVID-19 por cada uno de los países de la región. Daniela Rodríguez Morazán nos amplía. Más de 990 fallecidos detalla el último informe brindado por parte del Sistema de Integración Centroamericana, el cual mantiene en primer lugar a República Dominicana, país que ya supera las 440 muertes por COVID-19 y los 13.657 casos confirmados. Panamá reporta 287 decesos y 9.977 positivos por coronavirus, de los cuales 6.194 personas ya se han curado. Honduras, por su parte, dio informe de 3.100 casos en el país y suma cuatro muertes más para un total de 151. Guatemala, con dos nuevos fallecimientos, sitúa su número de muertos en 47 y un total de 2.265 positivos. El Salvador reportó nueve nuevos pacientes curados de coronavirus, para un total de 540, país que registra 32 muertes hasta el día de hoy. Costa Rica confirma 15 nuevos casos de COVID-19, lo que significa 897 personas infectadas a consecuencia de la actual pandemia. Nicaragua mantiene sus cifras en 17 muertes y 279 casos, mientras que Belice, uno de los países con menos registros de COVID-19, reporta dos muertes y 18 infecciones por coronavirus. A nivel de República Dominicana y los países del Istmo Centroamericano, se reportan más de 31.000 casos confirmados. En Acción 10, Daniela Rodríguez.